Cata Duro Gued está con nosotros ya para hablar de nuestro Chile sustentable. Nos decías que hoy día hay que ser feliz. Hoy día es el día que hay que ser feliz. Yo creo, primero que todo, muy buenos días. Buenas tardes ya, porque ya son las 12.45. Bueno, yo creo que la actitud de ser feliz es de todos los días. Y la vinculo mucho con el agradecimiento. Cuando uno mira su vida y ve todo lo que tiene, también aprende a agradecer todo lo que no tiene, porque muchas veces esas cosas no tienen que estar. Simplemente yo creo que esa es al menos mi forma. Así que hay que ser feliz no un día, sino que todos los días. Es verdad. ¿Cómo están ustedes todos los días? Buenas filosofías. Feliz, después de eso que tú vas a decir. Feliz, increíble, increíble, increíble. Muy bien, muy bien. Sinuinamente felices. Sinuinamente felices. Bueno, yo les quiero contar algunas novedades del mundo de la sustentabilidad, que es lo que nos convoca todos los días miércoles. Y están pasando varias cosas dentro de ellas. Una que tiene que ver con un tema que en algún minuto tocamos medio por encima y que tiene que ver con la industria textil. Hoy día estamos acostumbrados a tener un clóset lleno de ropa, lleno de opciones, cambiada la temporada y partimos a comprar. Y estos hombres y mujeres, no estoy hablando solamente de las mujeres, y la verdad es que nos hemos vuelto unos consumistas textiles impresionantes. También, no sé si ustedes recuerdan, antiguamente también el acceso era diferente. Hoy día tú encuentras estos sales. La ropa está en el supermercado, cocata. Está en todos lados. Y a un valor que igual es súper accesible. Sí. Entonces, hoy día la ONU comienza también a conversar sobre estas temáticas y abordarla desde una perspectiva más vinculada a la sostenibilidad. Y realmente el impacto que hoy día tiene la industria textil, la ubica dentro de los primeros puestos, dentro de las industrias más contaminantes del mundo. Hoy día estamos hablando de que la industria textil está siendo el segundo consumidor de agua a nivel mundial más importante. O sea, próximamente vamos a estar, el 22 es el Día Internacional del Cuidado del Agua, y realmente uno se empieza a cuestionar un montón de cosas, porque uno no piensa que detrás de una blusa hay agua. Y sí lo hay. Para poder producir una blusa, un pantalón o cualquier prenda textil, se utiliza agua. La industria de la moda es el segundo consumidor de agua y responsable del 10% de las emisiones de carbono, que si lo llevamos a números y a cifras así como fáciles de entender, hoy día la industria textil contamina más que si sumamos todo el transporte marino y los vuelos internacionales que se producen a nivel global. Es impresionante el nivel de contaminación. Y, bueno, obviamente la ONU crea esta alianza para la moda sostenible, en donde básicamente lo que se está buscando es detener las prácticas perjudiciales que hay detrás de la industria textil, y también considerando que hoy día un consumidor promedio está consumiendo un 60% más de productos provenientes de la industria textil que hace 15 años. O sea, realmente el consumo se disparó a tales niveles que hoy día hace que precisamente esta industria genere también un montón de residuos y desechos que, adivinen dónde van a parar. Al mar. Obviamente, a los vertederos y de ahí al mar. Y es por eso que la ONU pone los ojos también en esta situación y desarrolla esta alianza que busca detener las prácticas perjudiciales de la moda sostenible y básicamente apela a que tenemos que cambiar la forma de consumo. O sea, hoy por hoy se pueden generar muchas políticas, pero quienes vamos a generar el cambio vamos a ser nosotros. Pero en todo ámbito, ¿eh? Consumo no solo de ropa, sino que cambiar las formas y los hábitos de consumo a todo nivel, en todos los productos, porque al final uno termina generando una cantidad de basura impresionante. Juguetes para los que tenemos niños. Por ejemplo. Ustedes ven en nuestras casas que hay una cantidad de juguetes, aparte los niños juegan una vez con ellos y ya se... No lo pescan más, porque como hay tanto... Los pescan de nuevo cuando uno les propone botarlos, regalarlos, dependiendo del Estado que estén. Ante la amenaza de perderlo, respondo. Sí. Lo hablábamos el miércoles pasado, también la alimentación. Compramos una cantidad de cosas que no consumimos. O sea, hay ahí un punto de educación de nosotros mismos y que parte en casa. Hoy día también la ONU plantea el concepto de la moda ética y que tiene que ver con privilegiar el consumo de prendas que sean hechas por artesanos. Aquí hoy día hay todo un movimiento en Instagram que hay un montón de artesanos de todo tipo que venden sus prendas a través de Instagram. Y que tú sabes que detrás de ese producto, que efectivamente es más caro, hay una industria, hay un comercio justo, hay una industria más respetuosa y también hay un producto de mejor calidad. Entonces también estamos hablando de estas poleras de 9.990 que duran el rato que te la ponís, después va a la lavadora y pasa a ser una polera para dormir porque no quedó tan bien como a uno le gustaría. Entonces hay todo un replanteamiento dentro de esta evaluación de la industria textil y la ONU creó esta alianza justamente para poder conversar acerca de esto y por supuesto a tomar medidas y que nos invita a los consumidores a tomarlas particularmente. Hay una noticia que va a ocurrir el 30 de marzo, que es el sábado. El otro sábado. El próximo sábado, sí. Tienes toda la razón porque hay 10.20. Lo quisimos avisar con tiempo para que todo el mundo se sume a esta campaña que ya lleva 10 años, promulgada por la WWF. Yo no sé si ustedes la han practicado en sus casas, que es este apagón, este apagar las luces en la obra del planeta. Realmente es impresionante, ahí están viendo imágenes. Hoy día la WWF dice que no importa si eres millennial, centennial, baby boomer, da lo mismo, todas las generaciones están invitadas a apagar las luces porque ellos le pusieron a la campaña la generación del cambio. Así que da lo mismo la edad que uno tenga y es un momento clave para contrarrestar el cambio climático, siendo esencial la búsqueda y el propósito que tiene esta campaña, que es evitar que la temperatura global de nuestro planeta se eleve por 1.5 grados. Así que, bueno, esta actividad va a ser el próximo sábado 30 de marzo. Van a haber actividades en la comuna de Ñuñoa y en varios lugares más, en todo Chile y obviamente en todo el mundo, en donde se invita justamente a las personas a que tomemos conciencia y que apaguemos las luces en nuestras casas durante una hora y también van a haber edificios emblemáticos a nivel mundial, como la Torre Eiffel, casas de gobierno. El Arco del Triunfo, veíamos por ahí también. El Triunfo, hay algo de Australia también. Bueno, ustedes son más viajados que yo. En la región, en la región británica, se va a desarrollar ese fin de semana los Lollapalooza, que tiene por finalidad una característica como de harta sustentabilidad y a medida pasan los años. ¿Qué pasará? No creo que sea imposiblemente pagar una hora. Yo creo que si Lollapalooza, de verdad, comulga con este tema de la sustentabilidad, debiera adherir a la causa. La verdad es que Lollapalooza ha hecho como festival un montón de implementaciones que antes en Chile no se hacían. El reciclaje, son atómicas las actividades que hacen, la gente también va en una parada un poco más educada y deja las botellas donde corresponden. Y entiendo que van a tener, por ejemplo, un escenario que va a funcionar solo con energía solar, energía renovable. Exacto. Así que me imagino que el festival de esta sintonía algo pasará, ¿cierto? Y van ahí a hacer un unplug, no sé, algo creativo para justamente auminar la causa. Así que ya el 30, entonces, en poquitos días más, los dejo invitados para que se sumen. Y también, yo lo hice con mi hija el año pasado y es súper bueno explicarles a los niños, porque aparte que cuando tú prendes una vela, porque obviamente no te vas a quedar 100% oscura, prendes una vela, como que la familia se reúne en torno a la vela y empieza a conversar, que es lo que es necesario que ocurra también. Y ahí explicarles a los niños la realidad que estamos teniendo, porque realmente contrarrestar es algo que tenemos que hacer ahora o la cuenta corriente y todo el resto que ya hemos hablado está absolutamente gastado. Vieron también el viernes pasado la marcha que se generó a nivel estudiantil, también con respecto al cambio climático, fue impresionante. Es notable como las generaciones más jóvenes están empujando el cambio climático. Además, imagínate, de 16 años. Así, 16 años, impresionante. Una mujer, una niña, una niña todavía, que de verdad que era impresionante verle la impronta que tiene con respecto a estas causales de cambios climáticos. Y bueno, antes de terminar, porque pasa rápido el tiempo, les quiero conversar acerca de otra noticia que viene justamente de estas reuniones que se están generando a nivel global y que tiene que ver con la industria del plástico. Hoy día hay una suerte de desazón, de también molestia, porque ayer hubo una cumbre de varios países en donde se empezó a hablar del tema nuevamente del plástico y de qué medidas se pueden tomar. Y grupos como la WWF, como Greenpeace, etc., hoy día están mucho más exigentes. O sea, quieren que efectivamente después de la conversación salgan medidas concretas. Y lamentablemente, tras esta conversación, no aparecieron novedades con respecto a lo que está ocurriendo con el plástico. Incluso se llegó a evaluar como un estrepitoso fracaso en esta lucha contra el plástico de esta cuarta Asamblea ONU para el Medio Ambiente que no llegó a acuerdos el día de ayer. Estamos hablando de que 8 toneladas de plástico van al océano anualmente. Y se espera que esto se pueda duplicar de aquí al 2030. O sea, al 2030 no falta nada. Por ende, estas organizaciones, Pro Medio Ambiente, dicen ¿qué más estamos esperando? O sea, las medidas hay que tomarlas ahora. Por eso que hay esta suerte de desencanto con lo ocurrido. Las medidas actuales no están siendo eficientes. Y de hecho, la WWF señala que no se puede esperar dos años más a que nuevamente este grupo de señores tomadores de decisión se reúnan para nuevamente seguir hablando. O sea, estamos hablando de dos años más que va a ser la próxima instancia. Entonces, es demasiado tiempo. Ustedes ven las imágenes ahí. Ayer veíamos, ¿te acuerdas aquí mismo que lo comentábamos? Que era impactante como se había varado una ballena. La abrieron. 40 kilos. Y te acuerdas que sacaron 40 kilos de plástico y eran bolsas y más bolsas de un científico que se las estaba analizando. De hecho, leía que ella, en el fondo, muere de hambre porque no puede seguir comiendo porque ya las enfermedades que le puede producir ese material de plástico. 40 kilos. Es impresionante. Y esto, si lo llevamos además a nosotros mismos, nosotros estamos consumiendo plástico a diario. En productos que utilizamos en la mesa, en la sal, cuando nos gusta comer el rico sushi y vamos a comer un pescadito. Y tú ves qué alimentación tuvo ese pescadito. Es tóxico. Realmente eso está en nuestro organismo. No le ocurre a un oso polar lejos de donde estamos nosotros. Vieron ustedes esas imágenes impactantes cuando abren esa ballena. Era impresionante. Era impresionante. Por ende, la verdad es que esto ya más que altruismo, que hipismo, como muchos lo han dicho, porque de verdad he tenido múltiples evaluaciones en el tema de la sustentabilidad. Hoy día estamos hablando de algo que nos afecta directamente a nosotros y que además tiene que ver con las alzas de muchas tasas de enfermedades. O sea, no creo que ningún cuerpo humano esté preparado para el consumo de plástico, menos a diario. Entonces, ahí está el punto de inflexión en donde espero podamos tomar conciencia a todos los seres humanos. Así que pueden ver esta campaña de la que estábamos hablando recién porque tras esta desazón que quedó por la no toma de medidas, la WWF vuelve a reaccionar y lanza una campaña que tiene un hashtag que se llama Naturaleza sin plástico. Ahí lo pueden ver en internet donde se están tomando varias medidas y no sé si han visto imágenes también de que la gente está tomando las medidas por sus propias manos. Las limpiezas de playas, Y se está haciendo cada vez más masiva. Exacto, se ve mucho porque ya no podemos esperar más. O sea, no es por generar alarma ni alerta mundial, pero realmente es terrible de lo que está ocurriendo con el tema del plástico y los microplásticos que van a pasar a ser un tremendo tema y ojalá los prohíban muy pronto. Ojalá. Gracias, Cata. Muchísimas gracias por el segmento. Te esperamos la próxima semana. No, no, déjate muy feliz, pero bueno, se han preocupado al menos. Sí, lamentablemente no, pero hay que tomar conciencia. Gracias, Cata. Que muy bien. Chao. Chao. Bien, nos despedimos también 12 con 57. Ya viene Vivian en Cine con Noticias Express. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.